Bienvenido. ¿Qué esperas? Ya es hora de jugar. ¿Por qué no se vienen? Un juego de las llaves. ¿Quieres agarrar un balón? No. Ya estoy lista para jugar. Esa es la persona que le toca irse contigo va a ser muy afortunada. Pues tal vez sí tengas un poco de suerte.